Bueno vamos llegando al evento Como vemos hay gente Bueno estamos aquí en el evento Y vemos como las chicas Se preparan para una sección de fotos El evento está bastante entretenido Y veamos que nos encontramos con el camino Baños de chicas Un torneo de trenes en carros Olhe, quiero venir Ya que estás puro, yo no llore Ya que estás puro Ya que estás puro Abaña local de cómics, de Don Fera, producciones, figuras, al lado de nuestra vecina Virgo, venga a la ceniza, está en ceneliza, local 52, al lado de la vecina Virgo, y al frente de Showcase, y a la vuelta de... ¿cuánto se llama? Tecnogames. Bueno, estamos en el evento con nuestro VOLTOX, y nos va a acompañar a preguntarle a la gente cómo han encontrado el evento, qué es lo que les parece, si podemos hacer un enfoque al evento. ¿Cómo te pareció el evento? Bastante bueno, me divertí bastante con mi team, pero ya se puede ya. Ya. Pero... ¿Qué destacas del evento? Eh... la comida. Ya, la comida. Porque es difícil encontrar el ramen o esas cosas. Y lo que estuvo mal, lo peor del evento? Yo creo que el lugar. El lugar. Es muy chiquito. O sea, era muy... muy chico. O sea... y bueno, eso es lo que como que podría aportar el evento, pero... es lo único de la vida, o sea, que podría haber. Ya. Muchas gracias. ¿Qué es lo mejor del evento? Lo que más te gustó. Lo mejor es... Lo que destacas. A ver... difícil. La prueba del cazador estuvo divertida. Ya. Y... El concurso de cosplay. Me gustó que se hiciera una foto grupal y no tuvíamos que estar todos, cada uno por su lado. Eso está bien. Y... El premio estuvo bastante bueno. Lo que no te gustó. Lo que no me gustó. Me gustó que hay tiendas muy cerca del escenario. Y cuando uno intentaba ver, chocaba con la gente que pasaba. Claro. Ya. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Lo hice con mucho cariño. Un saludo a todos los que fueron al evento. Espero en los comentarios que escriban lo que piensan acerca del evento. Y... Espero que les haya gustado este video. Bueno. Si nunca has visto un video mío, suscríbete. Porque subo videos cada dos semanas o cada una semana. Y... Estoy muy alegre de tener este canal. Porque... En serio puedo subir todo lo que me da la gana. Y... A todas las personitas de mi Facebook y las personitas de mi canal. Eh... Un... Saludo enorme. Un abrazo muy apretado. Y... Espero que todo vaya bien. En lo que va del canal. Porque me gusta. Porque subo los videos que se me da la gana. Y eso. Eh... Gracias por ver este video. Y un saludo a todos los que me vieron en el evento. Hola, me llamo Boto. ¿Quieres ser mi novia? Soy hombre. ¿ início? No sabe lo que voy a hacer Oye quitate Oye quitate Oye quitate